Música 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 Adiós la quita Con confianza Noticia triste Descargamento para la Rosa del Paraguay Las presiones de Yameica, tuve y más Se despreciaba y obvendecía Bajante ser Rosa del alma Anís e causa ecoasel Música 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 Tena mi querida ale brillaba en el oriente Que es la sombra ilusiente co por agua yo y hay impada Bebé maraído la traba, olla brima caprichosa Y la gentil mariposa visitando todas las flores Y sus radiantes colores, bollo y chao, cama graciosa Y la gentil mariposa visitando todas las flores 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!